Muy buenas a todos, soy Neith y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Blanco Évolo que es el episodio número 3, nada menos, madre mía, 3, 3 seguidos, 3 días seguidos y ojo que como bien dije en el episodio anterior, si mantenemos ahí, si veo que se va manteniendo la cifra de likes en plan los 70 likes, de hecho en el episodio anterior ya hemos llegado a 85 la última vez que lo miré así que en fin, estoy súper contento y según vaya siendo así, yo voy a seguir subiendo esta serie diaria pero diaria es todos los días a las 5 sin fallar, ¿vale? o sea, casi que me atrevería a prometeroslo y nada, venga, vamos a empezar, madre mía, hoy tengo el pelo que es que ya, yo creo que como sigue creciendo pues ya ni os veo, hola, muy buenas, estoy intentando mirarme a mí mismo porque digo, joder, y mis ojos pero ya los he encontrado, ya los he encontrado, así que no está mal, vamos a continuar, por cierto he entrenado, madre mía que me hago, he entrenado un poquito a Vani en vez de estar al 4 hasta el 7 así, pues puede hacer algo, de hecho le voy a llevar el primero porque la verdad es que entrenando me ha dado muchísima seguridad, a todos los Pokémon con los que he entrenado a ver que vale, que estaban al nivel 2 y al 3, pero se los cargaba de un golpe porque tiene taladradora y la verdad es que brutalísimo, vamos a continuar avanzando no me gustaría encontrarme más, más Darmanitan, así que Darmanitan iros un poco lo que es a tomar por culo, ¿vale? vale, Mr. Mine, un Mr. Mine yo creo que nos lo cargamos muy fácil con, venga, con taladradora por ejemplo y fuera, ¿lo veis? y es que está fuerte, está fuerte, está nivel 8, Vani por cierto, tema de gimnasios no soy de estar ahí siempre pendiente de ay, no me quiero pasar del nivel y tal porque me parece un poco coñazo pero tengo que agradecer a una persona que se llama Samu, que me haya pasado voy a intentar luchar contra los entrenadores, o la entrenadora que me haya pasado el nivel al que está cada gimnasia así que cogeré, sacaré una captura de ese comentario y me la quedaré ahí e intentaré siempre no pasarme de nivel aunque yo no tengo esa norma de si te has pasado, porque es que mira, me da igual si uno de mis Pokémon está un nivel por encima de pues ya ves tú, es que me da igual, ¿sabéis? yo no sigo esa norma, es una decisión mía y hostia, un Beartic, espérate tú espérate tú que está a nivel 7 este Beartic tipo hielo mal rollete mal rollete, voy a luchar, creo voy a tirar de sofoco y debería de hacerle muchísimo daño ¿verdad que sí? Vane, te lo pido, por favor reviéntale todo el culo, ¿vale? reviéntale todo el culo, ahí está, madre mía Vane, Vane está rotísima tiene ahí una fuerza increíble en fin, vamos a... estoy cansado y la verdad es que estoy un poco... igual me veis en el episodio de ayer, me acuerdo o sea, lo estuve viendo y me lo pasé teta viendo mi propio vídeo porque dije, joder, que animado estaba yo que sé, estaba súper eufónico pero hoy estoy algo más cansadente así que... primero tengáis, madre, nivel 10 era un Beartic, ¿vale? ahora Vane se ha hecho nuestro Pokémon más fuerte así como de repente y eso sí que es también un problema porque realmente al estar randomizado cuando matas a un Pokémon súper fuerte te da una cantidad de experiencia que es increíble, ¿vale? están Vane y Gaku al nivel 10 de hecho nuestro inicial se ha quedado un poquito lo que viene siendo atrás pero no pasa nada, ¿verdad que no? vale, vamos a luchar contra este y no debería luchar más por eso de que... de que no sé cuánto queda para el gimnasio y no me gustaría tampoco como os digo que ir súper roto, ¿sabéis? creo que está en nivel 15 uno de los Pokémon puede ser es que me lo dijo en el comentario pero no lo tengo aquí delante entonces pues tampoco os lo puedo asegurar vamos a utilizar a Coca-Cola he tenido suerte de que sea un Fampi creo que tenía intimidación así que... pero yo aún así creo que lo mataré, ¿no? ¿no? ¿Tierra viva? madre de amor hermoso Totodile tú tranquilo, ¿vale? no pasa absolutamente nada ahí está el Coca-Cola reventándole y ya estamos al nivel 10 ya están los 3 al nivel 10 así que... nada, venga vamos a continuar y... no sé no sé qué contaros estoy hoy un poquito más espeso de lo habitual pero no pasa absolutamente... eh... ¡Oye, Nate! aquí viene la señorita Belle a decirnos algo ¿por qué miras a...? no estaba a la derecha bueno, en realidad más o menos lo que pasa es que en este juego como no se puede mirar en diagonal porque sigue siendo de los de... yo qué sé ya con esto me entendéis ¿no? venga, vamos a... ¿qué? ¿qué? ¡no me jodas! ¿será hija de...? bueno, menos mal que no he tenido ningún problema aquí en plan... a la hora de combatir pero... a ver, Belle, amiga ¿a quién me sacas? tú tenías al Dooskull, ¿verdad? ah, no tiene un Mil Tank ahora al Mil Tank... a ver, Diego ¿puedes reventar un Mil Tank? yo creo que sí, ¿no? yo creo que un Mil Tank... podemos reventarle con Diego Mil Tank usó foco, energía espérate tú espérate el foco, energía vamos a utilizar ahí la acuacola y a ver, media vida por favor la mitad de la vida ¿se la quitamos? sí, sí, sí de sobrísima perfecto pues nada, venga otro y... debería de estar listo poción bueno, no pasa nada en teoría ¿se recuperarán todos los PS? creo que sí sí, sí, sí o sea, que voy a tener que utilizar dos acuacolas más pero... pero creo que no debería de pasar nada ¿verdad? un crítico venga, no, no no ha hecho crítico pero no pasa nada porque ahora... me estás vacilando entrenadora Belle el Dooskull el Dooskull al que no puedo matar con este movimiento porque tiene colector ¿sabéis? es el Dooskull con colector en fin sí que tiene al Dooskull eso significa que mantienen a los Pokémon a lo largo de la aventura y ese Dooskull con colector yo creo que nos lo podemos cargar sin problema al tener colector pues es imposible que tenga levitación así que venga vamos a ir con Gaku por ejemplo y que le tire ahí un Terra Temblor y... ¿ha hecho Sonámbulo? ¿Sonámbulo? pues vaya a Terra Temblor y debería de reventarle bastante lo que viene siendo el culo, ¿verdad? ahí está sí, perfecto baja su velocidad pero sigue siendo más rápido evidentemente un bola sombra con Gravel es un problema madre mía así es un problema un golpe crítico ha sido crítico pero madre mía Graveler por favor tienes que ser un tipo fuerte ¿vale? un tipo fuerte vale, está Dooskull debilitado sin mayor problema Diego ganó 46 puntos de experiencia y ahí está otra vez el Miltank que sí que voy a cambiar de Pokémon ahora sí que no me la juego vamos a sacar a Bane y Bane pues con un taladrador pues debería de reventarle ¿verdad que sí? a ver Miltank amigo no le voy a usar otra poción ¿no? por cierto buena IA no está mal la IA buena inteligencia artificial por si no me habéis entendido lo que he dicho supongo que sí que sabéis lo que es la IA pero la forma en la que le he dicho creo que no creo que no invitaba a pensar en eso ¿vale? vale pues ahí está Bane al nivel 11 al nivel 11 ya madre mía Bane ¿cómo creces? ¿cómo creces amiga? vale Diego sube también al nivel 11 y el otro pues no porque no lo he echado contra el Miltank pero no pasa absolutamente nada venga vamos continuamos y bueno a ver que ahora nos tendrá que decir wow te has vuelto más fuerte justo como me esperaban y voy a entrenar mucho más a mis Pokémon para no volver a perder nos vemos bueno pues tú sigue entrenando ahí campeona sé fuerte vámonos eh tiramos aquí Ciudad Grecia aquí es el gimnasio porque este tipo es el bueno ese tipo quiero decir ese es el tipo que debería estar dentro pero que está fuera para no dejarnos pasar hoy concretamente ¿sabéis? en fin no sé cuánto llevo llevo 7 minutitos o sea espero a ver no sé si llegaremos al líder porque creo que hay que hacer algo antes pero enfrentarnos a los súbditos tal vez sí ¿no? mañana hay episodio número 4 un líder de gimnasio yo creo que es posible yo creo que es posible y además aquí creo que había una historia algo extraña a ver que vaya parecía que no llevaba vale vale debo ir al gimnasio de esta ciudad vale pero hay un tipo en la puerta que no me deja entrar o sea igual me dice algo debería de haber hablado con él pero no lo he hecho porque soy un poco lerdo ¿vale? por aquí creo que había objetos ¿verdad que sí? ¿objetos? ¿objetos? a lo mejor son objetos ocultos bueno ahí hay un objeto oculto entre comillas porque estaba pensado para que no lo viera pero bueno venga vamos a continuar anda vamos a ir a lo que es la historia y he cogido una piedra trueno por cierto que una piedra trueno ahora mismo pues pues yo que sé si me sale un Pikachu igual me evoluciona Dragonite ¿sabéis? con una piedra trueno quién sabe en fin da igual vamos a a ver señor ¿qué pasa? cuéntamelo ¿el líder del gimnasio? pues ahora no está pero supongo que estará en la escuela de entrenadores si quieres retarle podrías ir a buscarlo y volver aquí la escuela de entrenadores está justo al otro lado del centro Pokémon vale pues entonces deduzco que esto es la escuela de entrenadores hola gente a ver ¿qué me contáis por aquí? vale creo que aquí hay peleas o algo así me suena no sé por qué las habilidades de mis Pokémon si vale no sé fan fuertes en los combates tú no eres el líder tú eres un pringao ¿Cheren? bueno Cheren no Cheren es el que nos va a hablar si un Pokémon es envenenado durante el combate irá perdiendo PS de hecho seguirá perdiendo PS tras el combate ¿qué putada? es una putada eso la verdad es que anda que no habrá jodido lo que es pero aquí en esta generación ya se queda un PS así que no es gran problema bueno Neid ¿has venido a buscar al líder de gimnasio? sí a ver hasta hace un rato estaba aquí mismo hablando sobre los tipos de Pokémon ¿no os habéis cruzado por el camino? no por cierto Neid ¿le echamos un combate? así puedo venga así vamos a echar un combatico un combatico rico ahí contra este tipo y su Charmander todo fuerte que no me acuerdo qué habilidad tenía ese Charmander pero era otra habilidad bastante bastante curiosa o sea que a ver Charmander salúdame salúdame amigo a ver un Growlithe vale perfecto o sea que tiene Pokémon de tipo fuego parece ser porque luego el Charmander me imagino que también lo tendrá ¿no? ok pues nada hemos tenido suerte vamos a empezar aquí con una Coca-Cola a este Growlithe y deberíamos de reventarle a ver el doble equipo a ver el doble equipo porque ahora hostia ha atinado la Coca-Cola bravo mátalo bien perfecto Diego ahí estamos me da mi miedo que evolucione Diego si imagináis que evoluciona un Pokémon que sea una soberana mierda pues me disgustaría bastante venga va Charmander al Charmander deberíamos de reventarle con un ¿con qué te reventamos? Charmander a ver a Coca-Cola venga a ver ¿canto? vale hemos evitado el ataque madre mía estoy teniendo suerte dentro de dentro de lo malo estoy teniendo bastante suerte bueno dentro de lo malo no dentro de voy bien joder voy bien yo creo que voy bien ¿no? vosotros queréis que voy bien yo creo que sí en fin pues ahí estamos 113 puntos de experiencia madre mía Charmander tenía de hecho de menos a Charmander tío en mi equipo ahí un Charmander habría entrado muy bien es un Pokémon tan bonito tío en fin da igual tenemos a Diego que me encanta igual así que a Diego que es el Dottodile por supuesto es muy importante no malgastar tus objetos por cierto Reis esto es para ti una poción por favor vaya saranja también me sirven también me vienen muy bien gracias gracias sí 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 a ver pues mira ya que me ha dado valla saranja ya que me ha dado lo he dicho así no ha sido como muy raro tú objeto dar voy a dar una valla aranja a cada uno y en el gimnasio yo que sé igual no es de utilidad vale le damos ahí una valla aranja a este objeto dar hasta que tengamos un objeto más interesante ¿sabes? porque luego yo que sé si tengo un incienso marino o algo así pues para Diego viene muy bien objeto dar y ahora la otra valla aranja perfecto nos había dado tres tengo tres Pokémon que ni pintado madre mía pues vale venga vamos a continuar avanzando ahí está Milo ahora está Milo aquí hola Milo ¿qué tal? eh sí soy el líder de gimnasia de esta ciudad y tú eres ¿qué? ¿quieres enfrentarte a mí? muy bien veamos al principio ¿qué Pokémon elegiste? ya veo elegiste a no 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 elegí a Oshawott no elegí a Oshawott tío no elegí a Oshawott ese Pokémon se ganó mal los Pokémon de tipo planta deberás preparar una buena estrategia para enfrentarte a este tipo por ejemplo ¿podrías entrenar a tu equipo Pokémon en el solar de los sueños? bueno nos vamos pronto bueno vamos pronto tío no sé ojo ve lo del solar de los sueños porque creo que había que hacer algo y si no pues a ver ojo nivel ah esto es una entrenadora bueno pues por lo menos entrenamos que me vendrá bien no a ser que pierda algún Pokémon en cuyo caso no me habrá venido tan bien pero a ver ¿qué nos tienes chica? un Jan mega madre mi amor hermoso ¿pero qué es esto? uff problemitas vale vamos a ser inteligentes y voy a cambiar de Pokémon voy a sacarme aquí a Gaku que le haga ahí algún ataque de tipo roca que creo que tenía romperrocas así que en fin sentencia ¿cómo que sentencia? ¿cómo que sonaba muy feo ese nombre? o sea la verdad es que no conozco bien el movimiento pero pero uff vale venga romperrocas tira ahí tu romperrocas doble ataque eso es tipo bicho ¿verdad? uno dos ya me has dado dos tío eso es falso falso me has golpeado dos veces pero me has lanzado cuatro pinchitos vale venga ahí está romperrocas ahí está el pedazo de movimiento creo que es el movimiento de ¿cómo se llamaba este Pokémon? madre mía que se me está acabando la batería espero que no espero que no espero que aguante batería porque si no la vamos a tener vale es el movimiento de Rayferior ¿no? juraría en fin eso es lo que yo creo al menos no me acuerdo ahora mira voy a abrir el comentario del chico este para ver a qué nivel están los Pokémon del del gimnasio así que a ver Samu ¿dónde estás? ¿dónde estás? Samu Samu aquí está hace 15 vale o sea que hay hasta el nivel 15 ¿vale? rayo aurora ¿tú tío? ¿en serio? rayo aurora pues a ver ojo no es ninguna tontería joya de luz teniendo romperrocas uff pero no lo sé no lo sé es que rayo aurora para este Pokémon no me mola nada joya de luz es de categoría especial tiene este dentro de potencia rayo aurora es tipo hielo 65 paso paso de rayo aurora igual es una cagada pero pero no quiero no aprender rayo aurora ahí está es una putada pero es que bah no me servía de demasiado ¿vale? ok un monkey no mira este está al nivel 11 así que es que Diego ya está al nivel 12 entonces pues me gustaría que fueran ahí en plan junticos subiendo de nivel ¿vale? venga tú usa la tabla de la dora y repienta ese monkey que es un Pokémon de mierda ¿vale? o sea tener a Bane es una seguridad exagerada ahora mismo porque a ver es un nido queen nivel 11 ¿sabéis? no es ninguna tontería no es ninguna tontería ¿vale? voy a continuar luchando contra entrenadores necesito todo luchar contra algunos más y no sé cuánto y no sé cuánto le queda el episodio igual este dura 19 minutillos porque es que no os imagináis la pereza que me da que se me acabe la batería tío es como no tío que pereza vale Pokémon vamos a sacar este de aquí que es tipo veneno así o sea seguimos teniendo cierta debilidad del tipo planta ojo a la planta feroz ojo a la planta feroz es un sidot no me des mucho problema o sea es neutro ¿vale? no es poco eficaz porque también somos tipo tierra pero en fin es lo que hay vale tenemos sofoco lo cual está muy bien para el Pokémon de tipo planta ahora mismo eso ayuda bastante y en fin debería matarlo es un sidot no es un Pokémon bueno ¿sabéis? un sidot no es nada vale perfecto ahí está el joven Articuno ya se ha venido el legendario ¿vale? no pasa nada a ver a ver a ver amigo tranquilito ¿eh? sofoco nos hemos bajado el ataque especial antes entonces muy probablemente no lo matemos pero la mitad de la vida por favor otro sofoco no lo mata porque me ha vuelto a bajar mucho el ataque especial entonces taladradora ¿no? porque es tipo volador otro sofoco por favor ¿eh? por favor vale ahí está un PS perfecto ahí está y ok golpe deberíamos aguantarlo bien ahí está y el otro sofoco lo mata mal de mí un Articuno espero que no me tengan nada así en el gimnasio ¿eh? Articuno me cago en Tucuno vale en fin da igual que tonto soy a veces soy muy tonto tío y más cuando estoy tonto o sea tengo días muy tontos que dices joder tío es un poco de pena ¿no? vale ahí está 29 subimos otro nivel fijo a ver es un Articuno me tiene que dar una experiencia absolutamente increíble vale y tiene un Donphan madre mía del amor hermoso ok Donphan nuestro tío debería de poder ahí con su pedazo de aquacola y nada más yo creo que es el último Pokémon ¿verdad que sí? porque ¿cuántos Pokémon tenía este tipo? ¿cuántos tenías tú? inicio lento del Donphan el enemigo no está ¿de quién es esa habilidad? ¿y qué es lo que hace exactamente? vale que no estés rindiendo todo lo que podrías pero aquacola debería de matarte ¿verdad que sí? por favor por favor sí, sí ahí está madre mía pero qué mierda de habilidad es esa inicio lento no estás rindiendo todo lo que podrías o sea que empiezas mal ¿o qué? no lo sé igual luego te vuelve más fuerte o yo qué sé no tengo ni puñetera idea aquí está nivel 13 Diego y quiere aprender Bozarrón Bozarrón es un movimiento interesante sí, 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 sí olvidamos un movimiento vamos a ver Bozarrón tiene 90 de potencia un ataque de tipo normal pero potente al fin y al cabo destello me puede llegar a ser útil refugio con este Pokémon no os creéis que me renta demasiado así que ahí está quitamos refugio destello es que el tema de bajar la precisión me gusta demasiado no sé si lo sabréis no sé si os habréis dado cuenta en los otros dos episodios pero es que lo he usado muchísimo a lo tonto a ver entiendo que no es lo mejor que podría tener ¿no? pero pero es lo que tengo ¿vale? ok un combatito más aunque sea tío pero es que batería aguanta por favor aguanta el tipo vale venga nos la jugamos no voy a cambiar no me voy a ir a curar para un entrenadorzuela que hay aquí ¿verdad que sí? hola chica ¿quieres luchar? o no quieres luchar oye ¿cuál es el primer Pokémon que reviviste? ah Totodile entonces este Sandryu te vendría Kenny Pintado ¿no? tu Totodile es un así que ¿quieres este Sandryu? no no quiero este Sandryu podrías haberme dado un Pokémon super guay esta normalmente te va a dar un si me se he hecho a uno de estos Pokémon tan curiosos pero no me G-Dragón ah ya sé lo que es eso creo que potencia los movimientos de tipo dragón por un turno o sea te lo pones y matas al Pokémon pero casi seguro vale pues por aquí ahora mismo no podemos hacer nada tampoco y ese Sandryu es que aquí creo que podemos capturar un Pokémon de ruta y paso de paso de coger uno de evento ¿sabéis? a ver el de evento al cogerlo en este sitio me obligaría a quedarme con con él ¿sabéis? entonces un Sandryu pues es que no es un Pokémon que me haga especial ilusión ahora mismo preferiría capturar un Pokémon interesante ahí en la en la hierba alta y ya está a ver si me hubieras dicho que es un Pokémon guay pues evidentemente me lo quedaba pero pero si no no tiene absolutamente ningún sentido vale vamos a hacer una cosa y es tantear el gimnasio llevamos 18 minutos se me va a apagar la cámara en cualquier momento y estoy un poco en plan no te apagues por favor tía no te apagues así que vamos a hacer una cosa vamos a luchar contra hola tío ¿qué tal? ¿me das una poción tú? a lo mejor ¿me puedes llamar? sí, vale gracias te doy esto para cerrar tu debut un agua fresca me viene genial que me den esto al principio de los gimnasios creo que lo dan en todos debería asegurarme de hablar con estos tipos siempre ok pues vamos a darle aquí al del fuego porque es el que pone en la cortinita ¿no? hola ah vale creo que es hay que darle a cuál tiene que cuál vence a ese ¿no? o sea pues el agua supongo que es así de lo que va esto ¿no? vale, vale, vale bien, bien bien pues sale hola entrenador ahí está el entrenador número uno y único contra el que vamos a luchar ahora así que podrás practicar no sé qué no sé qué me has dicho pero me da igual vamos a enfrentarnos a tu Pokémon que espero que no sea demasiado bueno normalmente tienen Lillipups y Pokémon así verdad que sí luego el líder es el que tiene un Pokémon algo más interesante ahí está un Koffing a Koffing deberíamos de matarle sin mucho problema con nuestro Gaku ¿verdad? no creo que tenga levitación ni nada de eso así que vamos a tirar de Terra Temblor que es muy eficaz y ha usado cola veneno pues nada cola veneno para mi body au, qué dolor vale, no me ha echado una puñetera mierda y ahí está Gaku usa Terra Temblor y listo oh no no madre mía en fin no pasa nada va bien vamos a utilizar otro Terra Temblor pensaba que lo mataría o sea, no sé tenía toda la pinta la verdad pero ahí está ok, el Terra Temblor hecho y ya está chicos ya está o sea, siento que este episodio sea algo más cortito pero no pasa nada la verdad no pasa nada voy a subir vídeos todos los días así que se me perdona en fin no pasa nada y venga vamos a tirar a la puerta del gimnasio aquí para dejarlo en un sitio realmente bonito y nada nos vemos el próximo día con más es decir mañana un saludo dejad un buen like a ver si podemos seguir manteniendo esa buena cifra de 70 likes y nos vemos mañana como os he dicho adiós y nos vemos en el próximo video